hola a todos mis niños cómo están espero que estén bien en este capítulo vamos a grabar la experiencia de comprar un supercar nos vamos a ir a recorrer las agencias de la ciudad de méxico y les voy a hablar de los coches que tienen aquí en busca de el mejor supercar no estoy diciendo que voy a comprar nada simple y sencillamente les quiero enseñar la experiencia se acompáñenme y vamos a entrar y no es rápido a maserati porque les quiero enseñar el configurador de maserati que la verdad está impresionante tenemos no todos los tipos de rines pero gran mayoría con diferentes tipos de caliper tenemos los tipos de piel diferente para los interiores que pues ven la variedad no tampoco nada tenemos los dos tipos de asientos el más deportivo del más de lujo el más de lujo todo esto lo hizo hermenegil doceña como dato curioso que está poca madre y tenemos aquí los volantes no desde el normal es el que tiene fibra más deportivo el que tiene interacción de madera tenemos todos los tipos de fibra o sea los patrones pues que se pueden meter o los colores para los interiores al igual que si aquí el cliente agarró nuestros cochecitos puede ver el tipo de pintura no como se llama y cómo se ve y además tenemos esta cajita con todas las opciones que le podemos meter adentro todos los distintos materiales pinturas colores telas creo que esto también está maderas fibra esta poca madre porque aquí nos dan una idea de de verdad la configuración del coche cómo quedaría las pieles los teachings siento que está súper completo además de que obviamente tenemos el configurador online y básicamente el proceso es se meten a la página configuran el coche sale su cotización dan su apartado y se mandó a hacer en seis meses al menos que compren uno que ya está hecho aquí tenemos la nueva levante 2021 con el face lift todos los interiores son de fibra ahorita vamos a enseñar el color está poca madre y suena en los interiores trae todo en fibra absolutamente todo el coche trae fibra el volante las paletas de verdad está impresionante y les voy a enseñar el motor rápido es motor ferrari 6 biturbo y obviamente los caballos van variando dependiendo de el motor pero escuchen el sonido está vamos a la que sigue venganos pues bueno aquí tenemos el mezclar en chatte es un viejo conocido en el canal pero ven este ejemplar está pintado en papaya spark que es yo creo que mis colores favoritos de mclaren y miren la llave es del mismo color de 8 biturbo 620 caballos suena muy chingón jala muy chingón pero les voy a decir en qué me fijo yo cuando va a comprar un coche para méxico y van a clar en méxico nos hizo el favor de prestarnos las llaves para que básicamente diciéramos lo que quisiéramos con el coche entonces compáñenme a ver y quiero enseñarles la pintura tiene un chingo de capas no sé cuántas pero vean el brillo que tiene que para mí es más algo fascinante ahora yo me fijo mucho en el espacio este coche como ya saben como recordarán tiene dos cajuelas la frontal si no se acuerdan vayan a ver el vídeo número uno el de garage tour y en el coche de mierda de papel higiénico y de no sé qué tantas cosas pero les quería mostrar el espacio y su capacidad nos fijamos primero en la primera cajuela que necesitas espacio nada más vengan a ver la fibra forjada de verdad una belleza de coche una gran gran nave vamos a verlo por adentro tiene su truco obviamente si lo mantenemos apretado aquí se bajan las ventanas lo abrimos vean el interior del coche asómense de verdad está estúpido nunca les enseñé el maclaren del gt y el interior del gt pero vean nada más los acabados todo en piel con las costuras me encantan las paletas me encanta el tema de que sea de aluminio y que parte de este cromado la cosa que yo me fijo es que el coche es muy cómodo con este coche te puedes ir a acapulco a guadalajara monterrey no vas a llegar así todo pinche correado y jodido el cuello de la espalda porque los asientos están de verdad demasiado cómodos para ese camioneta ahora lo vamos a encender nada más freno y apretamos el trotón start y listo y vean este detallito las lucecitas preciosas y vean cómo se abre la cajuelita te digo es otro pequeño espacio que tienes ahí tenemos más espacio acá y tenemos tres portavasos es algo esencial porque de verdad cuando vas con tu pinche termo tu botella de agua y no la puedes meter en ningún lugar y va y bailando el techo ahorita lo ven obscuro si le apretamos este botón espérate que aquí no sé cómo se dice espérate que no le ha ido el pedo si le ponemos la luna el techo se hace totalmente oscuro entonces el sol no pasa el gt que yo tenía no tenía este sistema estoy cagado del calor todo el tiempo y llegaba si el coche estaba más caliente que les digo que mejor ahora quiero que escuchen cómo se abren los escapes le ponemos active y le cambiamos el modo de manejo cambia obviamente todo el dash ahí estamos en confort vamos a poner en sport abren los escapes y cuando lo ponemos en track está mucho más track focus para que no nos distraigamos tanto y solo veamos la evolución otro detalle que me encanta porque si quieres ir cómodo sin ruido más cómodo si quieres ir con más ruido le puedes poner más ruido que la suspensión del coche también se puede ajustar que no esté tan dura para las calles para los hoyos etcétera ahora vamos a ver una cosa más que es el lift del coche por los topes o te es de por sí este es un coche que ya está un poco alto pero vamos a ver qué tanto sube en comparación con cómo está sin lift simplemente apretamos un botón y el coche automáticamente empieza a subir tiene un limitante de velocidad si no estoy mal en este coche es a 60 70 kilómetros por hora y no puedes rebasar esa velocidad porque se baja el lift entonces ya subió y ahora va a bajar otra vez cierra la puerta del conductor si está cerrada no man es correcto chavos si tenemos la puerta hacia arriba no nos deja poner el lift no es tan delicado pues siento que es una gran nave en cuanto a usabilidad en esta ciudad no es un coche que gaste mucha gasolina yo a este coche le doy un 10 de 10 manejo yo le daría entre un 8 y un 9 el único detalle que a mí no me encanta si este coche no trae frenos carbocerámicos si vas muy rápido se siente un poquito raro pero de ahí en fuera es una excelente nave y de diseño también le doy un 9 me encanta el diseño me encanta el infotainment el aire que es algo importante también que tenga aire acondicionado que esté cómodo que se escuche bien vean cómo se abre la puerta simple y sencillamente jalamos esta manija y listo y además trae soft touch de ambos lados lo que significa que nada más pegamos la puerta un poquito y se cierra automáticamente cada coche tiene su maña para abrir y está cagado ahorita los voy a enseñar vénganse aquí también tenemos Rolls Royce parte del mismo grupo obviamente como ya saben el Rolls Royce trae su angelito icónico en la trompa pero tiene un sistema antivandálico que a mí me encanta especial para México porque vean vean esto cuando tratas de agarrar el angelito se esconde aquí tenemos todos los mestreros de telas vean las telas las diferentes texturas que se pueden tener en un Rolls Royce detalles tan increíbles como hasta en la llave con piel y por acá tenemos el muestradio de colores ahorita les voy a enseñar uno que trae un color y un spec que a mí en lo personal me volvió loco pero estamos esperando que nos den unos guantes para enseñar el coche como si fuéramos a agarrar un reloj mamón así como este están nada más mis guantecitos antes que nada se los introduzco es el Ghost 2021 vean el detallito que trae en morado que contrasta con la llave es pintada a mano solo hay una persona en toda la compañía que lo puede hacer y se tarda aproximadamente 10 horas en pintarlo a cada lado Rolls Royce no tiene límite de configuración o sea si le quieres meter diamantes le puedes meter diamantes son hechos a mano son coches de primera ahora quiero que vengan a ver algo impresionante nada más le aprietas un botón es para cerrarlo asomense nada más no nos podemos subir porque está muy delicado pero las puertas de atrás se abren al revés que es algo muy peculiar trae su gran espacio sus copitas trae el techo de estrellas que se me hace algo bellísimo como buen Rolls Royce trae su paraguas aquí y vean algo que me encanta también no la aprietas un botón y se cierra automáticamente la puerta no me voy a meter mucho en este tema porque no es lo que estamos buscando repito son supercars no un coche para dorotón como dato interesante este coche trae 567 caballos de 12 biturbo y de 0 a 100 hace 4.6 además de que está perfectamente va bien balanceado 50-50 digo para hacer un coche de esas dimensiones creo que es un dato muy interesante ven esta camioneta es la Cooling End básicamente trae el mismo motor del coche que les acabo de enseñar pero en camioneta el interior está hermoso lo que les quería enseñar es el techo y hay una configuración para el techo que tiene tipo estrellas fugaces entonces van pasando ahí las estrellitas que está muy cargado eso y les voy a enseñar el angelito que lo trae en fibra de carbón que está hermoso chavos ahora vamos a Iconic a ver que tienen por allá Iconic que se volvió en Grand Shelem es un grupo de aquí en México obviamente venden coches revenden coches pero se hicieron representantes de varias marcas como Rimac, Koenigsegg, Bull entonces es una experiencia chingona porque es como una juguetería con todo todo y 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 les voy a contar una experiencia que tuve no voy a decir nombres porque no quiero que nadie se ofenda pero algún día si llegue todo mugroso a una agencia según yo estaba hasta crudo y pues me dijeron de que salte de aquí y como no te alcanza y si fue de puta que pinche trato eran un poco despectivos supongo pues bueno como les comenté veníamos a Iconic y como podrán ver esta juguetería tiene de todo no hay una regla en específico no hay una marca en específico los dos ejemplares que más me llamaron la atención a mí para ver son estos dos los dos ejemplares que más me llamaron la atención a mí y 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 me quiero enfocar en este porque porque el performante es un coche que me encanta básicamente es miego pero a dieta no se le quita el techo, trae el mismo motor en la misma caja, este como trae menos peso, se siente la diferencia pero también supongo que tiene cosas incómodas, que es lo que quiero tocar, entonces acompáñenme a ver, estemos en el interior del Performante, los asientos son de carrera son bucket seats de fibra, así que están tanto apretados como incómodos, para un daily driver este coche es mucho más track focused, como podrán ver no trae las mismas pantallas que trae el Levo, por tema de ahorrar peso, trae fibra forjada en todos lados, trae su roll bar acá atrás, es un coche mucho más enfocado a pista, me encanta, es una belleza pero obviamente para esta ciudad es incómoda ahora estamos en el GT3 RS ven que diferencia, los asientos están mucho más anchos, o sea para alguien como yo que está ancho que está grandote, 20 veces más cómodo que el Performante, trae cup holders aquí también, todo el volante de fibra, las paletitas de fibra sonido, vamos a prenderlo y al igual que el Levo, este coche tiene tres modos de sonido cuando está en Strada, que es para ir en la calle la suspensión más flojita por así decirlo, ahora va el segundo que es Sport y al final en Corsa, que es específicamente para pista, porque es el manejo más deportivo de este coche, es una turista se vuelve a abrir y vuelve a cambiar todo como ya les he explicado y les he enseñado, vayan a ver los videos de Levo que tenemos en el canal pero de verdad te sientes apretado aquí también suena muy bonito el coche, suena impresionante que también trae un botón para abrirle los escapes y se escucha, cambia mucho el sonido lo que quiero que vean es el tema del lift este coche no es tan chillón como el McLaren no me gusta que si el volante está un poquito chueco ya no sube el lift aquí tenemos la puerta abierta y subió bastante eso es muy bueno para México por los topes y todo pero sigue siendo un coche muy duro pasas por una calle empedrada llena de hoyos y realmente sientes que se va a desarmar ahora, este coche no trae lift ahorita lo vamos a medir obviamente el Lambo va a estar mucho más alto por el tema del lift y si les soy sincero yo nunca he manejado uno de estos no sé si raspe si no raspe si lo tengas que pasar con mucho cuidado curiosamente somos de los pocos países en el mundo donde se da la opción de poner el lift porque hay muchos países donde realmente pues no se ocupa en cuanto a comodidad para carreterazo no está tan mal si le voy a dar un 9 posabilidad si le voy a dar un 6 yo siento que si no es un coche que llevas a pista no le sacas el jugo y lo vas a andar aquí en las calles de México no vale la pena sería mejor irse por un Evo aquí tenemos un poco de espacio que en el performante no tenemos absolutamente nada más que la cajuela y vean por ejemplo aquí si tenemos pantalla entonces el copiloto aquí puede ver cosas en el performante todo está driver focused y nadie puede ver nada pero vean vean el detalle o sea de verdad está hermoso el coche no quiero quedar como idiota quiero encontrarle el switch primero cada pinche coche trae su maña para abrir ay dios que mamada vamos a abrir la cajuela al Porsche por lo menos está bastante supongo que va a estar muy similar vengan a ver esto déjenme le encuentro el pinche ganchito aquí vean que diferencia de cajuela yo creo que la otra está mucho más grande pero están igual de profundas si lo quieren ver así pero esto está mini y no trae espacio interior porque tenemos el roll cage atrás vamos a medirlo con el celular por ejemplo no entra el celular en ninguna parte de aquí por lo que si es un coche abajo y el único espacio que tenemos viable sería aquí de atrás de los asientos que tiene mucho más espacio que el performante aquí casi entra o sea como que tiene diferentes alturas pero con el lift obviamente el celular si entra este es más usable para las calles mexicanas pero que le está más cómodo y tiene más espacio entonces en cuanto a practicidad para México yo me iría más con él habría luego que probarlos en la pista luego podríamos hacer un video en la pista de los dos pero están impresionantes ahí estamos si no lo cierran con cuidado lo pueden descuadrar la neta nunca había visto un Tesla no me había subido pues esto es chistoso espérate que no sé cómo se apaga esta mamada lo logré prender pero no apagar bueno y chavos investigando esta madre se apaga sola cuando te llevas la llave y te vas lo que sí sentes es que se me están quemando las nalgas probablemente este coche de ser así enjale más que cualquiera de los de aquí trae fibra y trae alcántara o sea está me gusta ven la llave y y y y y y y y y Venimos a Aston Martin, la gente está preciosa. Pero vean esto, de verdad, lo que les voy a enseñar ahorita, creo que no lo hemos visto a tanto detalle. Y a mí en lo personal me ha volvido loco. Estoy cagando del calor, pero prefiero enseñarles esto. El tema de los calipers. Aquí tenemos las manijas en todas sus presentaciones, los badges, hasta las tapitas del aceite en colores impresionantes. Tenemos aquí todas las cabeceras, el tipo de stitching que se le puede meter, el acabado. Esto, por ejemplo, es la consola central del DB11. Esto es para que lo podamos ver, pesar, tocar. Y aquí tenemos, por ejemplo, más cabeceras. Que puede traer el logo de la marca o el logo del coche. Y tenemos las puntas de los escapes. O sea, vean nada más. Ahora sí que podemos ver todo, cómo quedaría el coche al final de cuentas. Y, por ejemplo, aquí tenemos partes de los rines. Entonces aquí podemos ver la textura del rin, el acabado, el peso. Uy, ya no sé cómo estaba. Por ejemplo, estos son los nuevos rines de la DBX. Que ahorita se los voy a enseñar porque está poca madre. Pero ven qué bonito ver todo el tema, pesarlo, sentirlo, tocarlo. Aquí tenemos más rines. Creo que este es también de los nuevos. Ven nada más el acabado. O sea, está poca madre. Y que todos traen su color y su código y todo. El nivel de presentación de cada huevo. De este lado tenemos todos los interiores para los asientos, por ejemplo. Tanto texturizados como de colores locochones. Algo que yo haría 100%. Vean nada más, esto está poca madre. Tenemos las telas, las alcántaras para detallitos y más que nada para el techo. También tenemos aquí el tema de cinturones. Las telas para los cinturones. Cómo se verían. Creo que es un detalle muy importante. Después, no los contrastes. Tenemos todas las pinturas. Este librito es de Q-Series de Aston Martin, que es como la gama donde tú puedes personalizar tu coche a lo loco. Si yo quisiera un turquesa que no tienen, se hace a través de ahí. Tenemos aquí también todas las costuras, los stitching para el volante, para el interior. Tenemos los acabados, por ejemplo, en madera, que está usando mucho para la DBX. O de fibras, que están poca madre para los interiores, etc. Tenemos las alfombrillas para los tapetes. O sea, hasta eso tenemos aquí para... Ahora, aquí... Es como la configuración de tu coche, ¿no? Va a traer este color con este techo, todos los interiores con los detallitos de fibra y esos tapetes. Lo escoges, lo haces y luego nos vamos al configurador online para que lo veas al 100% y una vez que lo apruebes, se manda producción. Estamos aquí con Fer. Fer es el Brand Manager de Aston Martin en México. Y Fer no está haciendo el favor de enseñarnos cómo funciona el configurador, al igual que nos está respondiendo alguna que otra duda. Te cedo el piso. Entonces, lo que hacemos aquí en esta parte es ya que hayas escogido la piel que quieres, los interiores, los acabados, te lo presentamos aquí cómo se ve la configuración. En este caso, estamos simulando lo que fue la DBX, ¿no? Que nos tocó configurar. Se escoge el color del exterior, los interiores y te lo digitalizamos, te lo mostramos en el configurador. O sea, como un traje hecho a la medida, ¿correcto? Exactamente. Aquí literal, estás haciendo tu traje, ¿no? O sea, estás escogiendo exactamente lo que a ti te gusta. Ahí podemos ver, ya el exterior quedó en un color que se llama Saviro Blue. Los rines que se eligieron, el color de los calipers, los interiores, para que te des una idea mucho mayor de cómo se va a ver. Los colores de Aston Martin si algo tienen es esa característica, ¿no? Jamás una foto, ni siquiera con la mejor cámara, te va a explotar lo que se puede ver en vivo. Digo, a lo mejor lo están viendo en una cámara, pero aquí tiene una perla que brilla impresionante. Oye, ¿cómo cuántos tardan en pintar un Aston Martin? Cuéntanos ese dato. Un Aston Martin lleva aproximadamente 50 horas. Imagínense esos 50 horas, le han de poner un chingo a capas, 17 para que brille tanto, para que luego venga un cabrón como yo a darle en la madre con un wrap. Pero bueno, y aquí tenemos el producto final que nos hizo favor de configurar Fer sin esperar seis meses. ¡Gracias! Y les quiero dar un dato curioso, Aston Martin tiene su propio creadero de piel, casi casi que es como sustentable, por así decirlo, porque tiene que estar perfecta. Bueno, vean, en mis llaves, digo en mis manos, tengo la llave del DB11 AMR, solo hay 100 unidades a nivel mundial, dos llegaron a México. Este color está a poca madre, es en conmemoración a cuando Aston Martin corrió y ganó en Le Mans. Primero les quiero enseñar cómo se abre el cofre, que está a poca madre. Mi Aston Martin, el Vanquish, se abre con una palanca de este lado. Os Vantage, creo que lo pasaron para el otro lado. Aquí lo regresaron y se abre con un botón, que está increíble, porque ya no tienes que andarte ahí rompiendo la madre y buscando una palanquita, nada más. Aprieta el botón, se abre. Y esta es la pieza de aluminio más grande que se fabrica en la industria automotriz, en todo el mundo. Y pues aquí traemos V12, 5.2 litros, biturbo, ya es colaboración con Mercedes, con AMG, 630 caballos, así que vuela. Cuando lo quieren cerrar, lo sueltan y trae soft close. Se cierra solo, para que ya no se anden ahí empujando el coche. Algo que me encantó de este coche es que juega mucho con la aerodinámica y con el viento, ¿no? Le entra por aquí y lo trae hasta acá atrás a la cajuela. ¿Ven la cajuelota? También para hacer un coche de este, vean el espacio que traen. Y lo saca por acá. Entonces, el coche, a partir de 80 kilómetros por hora, se le levanta este alerón, yo creo que unos 2 o 3 centímetros. Y toda esta entrada de aire todavía le da más downforce. Entonces, la verdad es que es un coche muy aerodinámico, que no parecería o no pensarían, porque es motor frontal, etc. Pero en realidad está sorprendente la tecnología que trae. Les puedo decir que estamos muy cómodos, muy, muy, muy cómodos. Este sí es un coche que te puedes llevar a donde quieras. Los materiales están de primera, obviamente todo es piel. Traemos alcántara en todo el volante, que está precioso. El dash sigue parecido al mío, que ya no le metes la llave y ya lo modernizaron. Aston Martin no tiene lift, ninguno de sus modelos tiene lift, porque son un poco altos. Entonces, eso también lo hace muy usable, muy utilizable para esta ciudad. Comodidad, de verdad, 10, sonido. También se le abren los escapes cuando le cambio el modo de manejo. Así se ve el nuevo dash digital, que está precioso. Y ahí les va, cuando yo le cambio a Sport, por ejemplo, se abren los escapes y cambia aquí. Si le vuelvo a apretar, cambia otra vez. Los escapes ya no se abren, se abren nada más dos veces. Esto a mí no me molesta, al contrario, me encanta. Creo que hace el ruido suficiente, creo que está perfecto. Por ejemplo, en el Levo tiene tres, y la verdad es bastante molesto. Cuando vas en una carretera y quieres ir tranquilo, escuchan música, como tenemos el motor aquí y se escucha todo el ruido, la verdad es que este coche tiene todo lo que alguien necesita. Ahora vean la prueba del celular. No trae lift, repito, estos coches no tienen lift, pero vean nada más. Está mucho más alto que cualquiera de los que hemos grabado. Por eso les digo que es práctico para esta ciudad. Es cómodo, es práctico, es una belleza. Les quiero enseñar algo de este coche que me encantó. Dos cosas, el interior. Y es el techo más rápido en el mercado. Y se puede hacer desde la llave. Y avanzando a un máximo de 50 kilómetros por hora. 6.7 segundos. De verdad está impresionante. Vean nada más qué belleza. Y desde la llave. Está poca madre que no le tienes que andar apretando un botón y que tenga que estar prendido, ¿no? Vean nada más qué belleza. Pues bueno, mis niños, eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado, que te cagas. La neta, nunca ha habido tantas agencias. Yo también me la pasé de huevos. Disfruté mucho grabar este video. Estén pendientes, de verdad, porque les tenemos planeados unos videos. ¡Dorale, cuídense!